¡Ya que te estáis saluditos! Aquí soy Marte19, como se quedó en el modo carrera con el Fútbol Club Barcelona y arrancamos capítulo número 36 y antes de empezar, como os digo, tendréis un enlace en la parte superior que os invita a que le echéis un ojo ya que tuvimos la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham, auténtico partidazo que nos salió y efectuamos el fichaje de Kevin De Bruyne, que también os dije en comentarios si podíais me pusierais los dos sales que queríais que le pusiéramos al señor por un lado DGA y al señor Kevin De Bruyne y ya tenemos los resultados, así que hoy también y antes de empezar, después de hacer toda la introducción por así decirlo entre comillas, pasaremos a los dos sales y luego a lo que voy a decir a continuación que hoy vamos a jugar chicos, la final de la Supercopa de España, tanto el partido de ida como el partido de vuelta así que prepararos, capítulo completito y luego entre estos días esperemos que llegue una oferta por el señor Kun Agüero y podremos fichar al señor Dybala y si vemos que termina el mercado de verano y no hemos vendido al señor Kun Agüero pues esperemos que se venda en el mercado invernal y iremos a por Dybala sí o sí, tanto sea en este mercado como en el invernal así que chicos, dicho todo esto, vamos ahora mismo a los dorsales no sin antes comentar que chicos, una cosa importantísima, importantísima madre mía que me ahogo en la descripción os habré dejado una encuesta porque estamos a punto de finalizar el modo carrera con el Inter de Milán y que quiere decir esto, que tan solo nos queda un capítulo y os habré dejado en la encuesta una votación en la cual es para si queréis que arranquemos otro modo carrera manager o queréis que arranquemos el modo carrera jugador así que chicos, pasaros, votar y todos aquellos que votaron en el capítulo de ayer del Inter de Milán no hace falta que votéis porque es la misma encuesta que puse en el capítulo de ayer del Inter de Milán que todos aquellos que lo han visto, os invito a que os paséis pero, importante, bajar un momento de descripción, le dais a la encuesta y votáis que queréis que arranquemos nada más terminar la serie del modo carrera con el Inter de Milán sí, otro modo carrera manager con un equipo que en un futuro haremos una encuesta para coger el equipo que queréis votar o por otro lado, un modo carrera jugador así que chicos, dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos a pasar con los dorsales y atención porque de Gea, la mayoría de gente ha dispuesto que le pongamos el número 13 básicamente el número que tiene el señor Claudio Bravo pero que en teoría se va a marchar el equipo, pues ya no lo va a tener así que de Gea pasa a utilizar el número 13 y el señor Ter Stegen mantendrá el dorsal número 1 y por otro lado, en el caso de Kevin De Bruyne que tiene 14 puestos ha habido varias diversiones, entre comillas, de votaciones pero el número más rápido ha sido el número 17 ya que es el que lleva ahora mismo en el Manchester City así que chicos, le ponemos el 17 que de hecho no lo tiene nadie, así que perfecto y otra votación era el número 7 pero el número 7 lo tiene Royce así que no era plan de quitarse la Royce para ponerse a De Bruyne y vamos a poner a De Bruyne con el número 17 ya que no lo tiene nadie así que alguna vez estipulados los dorsales para los nuevos jugadores pasamos estos dos días y vamos con el primer partido de la final de la Supercopa de España atención porque hemos conseguido vender a Claudio Bravo una oferta que hicimos una contraoferta realmente que hicimos por 22 millones y Claudio Bravo abandonará el FC Barcelona y se irá a las filas del Chelsea con José Mourinho en teoría aquí pone que es José Mourinho pero ya no es José Mourinho así que con el técnico del Chelsea, vamos a dejarla ahí muy bien, tenemos aquí lo que viene siendo una rueda de prensa aquí tenemos nuestros jugadores, vamos a ver los jugadores del Atlético de Madrid a ver como están reforzados vale, cuidado, ojo Griezmann, ojito a Griezmann que tenemos una mala experiencia con Griezmann ojito a Jackson Martínez, ojito con Coque Pastore, Gabi, Felipe Luis Torres, Godín madre mía, madre mía, madre mía tiene un muy buen equipo el Atlético de Madrid no sé que fichajes habrá hecho pero ojito con Griezmann que iba a ser uno de los seleccionados a no ser si hubiera salido Dybala hubiera sido el seleccionado para venir por Agüero pero finalmente hiciste Dybala así que nos enfrentamos al segundo candidato que ha quedado para venir a nuestro club y vamos a ponerle, vamos a ponerle equipación vamos a ponerle local nosotros también local y chicos le damos bueno, antes de nada vamos a mirar un momentito esto porque yo creo que sí vamos a ir con todo vamos a ir con todo con el equipo de gala inclusive si me apuras vamos a meter a Varane y Boateng quiero hoy velocidad al máximo así que tiene 80 y el señor Bateng 83 tenemos unas centrales más a Leis Vidal 95 más el señor Alaba 86 o sea, tenemos un equipo de velocidad bueno, de Bruyne más lento que los centrales incluso Roy sí que rápido Pogba es un poquito bueno, sí, también es rapidillo y luego Neymar Suárez bueno, Suárez también es un poquito lento pero Neymar y Messi así así que chicos confirmamos la elección menudo equipo más flechado ahí tenemos al señor Kevin De Bruyne que va a hacer su estreno en una final como es la de la Supercopa de España le vamos a jugar partido casi un 10 minutos despejado solo uno puede ganar y vamos a intentar hacerlo nosotros y ahí lo tenemos chicos partido de Supercopa de España el primer partido se juega aquí en nuestro campo así que hay que hacer un buen resultado y ante todo que no nos marquen goles en contra ¿por qué? porque el gol en contra te putea vivo así que como siempre vemos el campo a rebosar la afición no falla después de haber hecho un año repleto de éxitos como hicimos ahí vemos a los aficionados de el Atlético de Madrid madre mía que me lío y chicos hay que ganar ahí vamos a ver ahora el debut del señor Kevin De Bruyne y por otro lado el debut de Rakitic con el Atlético de Madrid ya que hicimos la venta para poder traer a De Bruyne así que se enfrenta un ex jugador de nuestro equipo como el Rakitic que lo vendimos al Atlético de Madrid y un jugador nuevo que ha venido al FC Barcelona como es el caso de Kevin De Bruyne junto con Pogba y junto con Marco Reus en el centro del campo menudo centro del campo que tenemos así que chicos prepararos vamos a dejar un momentito a ver qué alineación tienen ya sabemos que Rakitic es muy bueno vale así que hay que tener cuidado y tenemos nuestro 11 que es De Gea Álex Vidal Guateng Varane Álava el señor Pogba De Bruyne Marco Reus Luis Suárez Neymar y Leo Messi como siempre la MSN que no falta ante todo y por parte del Atlético de Madrid con sus aficionados animando hasta la muerte tenemos pam 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 al señor Oblak Juanfran Miranda Godín Felipe Luis Ha vuelto Miranda del Inter de Milán ante todo Rakitic Koke Oliver Torres Pastor Pastor perdón Jackson Martini y Antoine Griezmann ojito a Miranda que realmente está cedido al Inter de Milán y parece que está cedido tan solo la temporada y ahora ha vuelto junto con Godín así que Miranda me da a mí que va a tener una medida 84-85 puede ser junto con Godín así que ojito a la pareja central que tienen pero yo voy a atacar con velocidad con Messi con Suárez con Neymar básicamente con el equipo entero y a ver que tal De Bruyne así que chicos en 3-2-1 arranca el partido contra el Atlético de Madrid por la Supercopa de España solo uno puede ganar y en este campo es importante ganar y ahí vemos como De Bruyne la va a tocar y esperemos que haga un buen partido y yo creo que lo va a hacer así que ojón no vale vale cuidado 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 chicos que están atacando ahora en pleno on fire va a rematar y paró De Gea de momento partido de el Atlético de Madrid ahí la he cagado yo totalmente con ese pase hacia Le Vidal puede ser ocasión la va a tener Griezmann va a hacer pase para atrás tapamos Pastore Pastore pero mejor dicho De Gea para donde se metió y chicos vamos a calmarnos porque ahora tienen la posesión ellos vamos a relajarnos a tener cabeza y vamos a por las ocasiones una tras otra pero de momento el partido claramente del Atlético de Madrid vale balón para De Bruyne De Bruyne vamos a driblar aquí ojito abrimos el pase para Messi vámonos con Messi vámonos con Messi abrimos el centro para Suárez que no va a poder rematar Porco Black muy listo recibió el balón primer intento de ataque no está nada mal ojo con De Bruyne aquí recuperamos balón para Marco Reus vale vámonos ojo aquí con De Bruyne que buena De Bruyne que buena De Bruyne vámonos de todos ojito ahí el pase para Neymar vamos con Neymar tras la jugada pletórica de De Bruyne y marcamos el primer golito asistencia de Kevin De Bruyne tras la jugada que se hizo regateándose y marchándose de dos contrarios y haciéndose magnífico pasa luego que luego como siempre Neymar pues un genio hace un recorte nos metemos para adentro y batimos a Black la primera clara que tenemos minuto número 26 Marco Neymar el primer gol de la Supercopa de España partido de Eda entre comillas por así decirlo empezamos ganando vale bien vale vamos con De Bruyne atención vale puede ser buena puede ser buena puede ser buena que apuramos me la va a quitar pero recuperamos con De Bruyne ojo aquí el regate nos vamos de uno nos vamos de otro le voy a pegar colocada uuuh 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 madre mía de divina que pepinazo y que golazo del señor Kevin De Bruyne Dios mío como le pegó y por donde la marcó o sea alucinante el gol y el estreno que está teniendo el señor Kevin De Bruyne chicos ha dado una asistencia a Neymar y ahora la primera que tiene le pega un chupinazo y se la clava por el pal y vemos a Miranda lamentándose Kevin De Bruyne que tiene pinta hoy de ser el hombre del partido que tiene una pinta increíble que es un fichaje en el cual habéis confiado todos y parece que pinta muy bien de momento y hemos encajado 2 a 0 y gracias todo a De Bruyne entre comillas porque ha hecho una asistencia y un gol de extraterrestre ahora mismo vale chicos puede ser la última de la primera parte una primera parte en la cual parece que nos llevamos nosotros la victoria y así va a ser la robamos vamos al contraataque pero no va a dejar no va a dejar no va a dejar y me podía haber marchado y marcado el tercero pero finalmente chicos termina la primera parte y 2 a 0 el marcador esto pinta muy bien y menudo gol que ha metido el señor Kevin Kevin de Bruyne o sea es que ha sido alucinante le he pegado colocado una potencia normalita y la ha clavado por toda la escuadra al palo opuesto del portero increíble pero bueno aquí como veis está muy mal porque hemos hecho más de un tiro de hecho hemos marcado 2 goles y al ser 2 goles cuenta como 2 tiros a puerta y solo pone 1 así que no entiendo porque será esto mal y por lo que parece el Atlético de Madrid supongo que estará bien que han tirado 4 tiros y 3 a puerta así que el partido está bastante equilibrado no ha habido tampoco muchas ocasiones pero las que hemos tenido las hemos marcado así que todo perfecto arrancamos segunda parte chicos sacan ellos en 3 2 1 vamos a por el 3 4 0 y a ver si así encarrilamos y dejamos en tencer ya la eliminatoria o sea ser la copa mejor dicho no 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 uff 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 como se lo han jugado ahí vale cuidado 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 esta si que es peligrosa esta si que es peligrosa vamos con Varane tapamos tapamos a Griezmann atención que no se marche que no se marche que no se marche que no encuentre el tiro y se van a llevar un corner minuto 55 tiene un corner el Atlético de Madrid me parece que es el primero del partido no lo se pero cuidado con los corners porque son muy peligrosos y no va a ser menos ahora grande de Gea abrimos ahí para el señor Luis Suárez que abrimos ahí para Royce que le van a hacer una faltita vale cuidado 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 no 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 uff uff como remato Griezmann eh ojito con Griezmann grandísimo jugador eh grandísimo jugador aunque el palo se va pegado ahí a Messi se ha notado también pero ojito Griezmann que tiene pinta de que va a ir a por un golito eh vamos no 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 vale vámonos que buena Pogba que buena Pogba aquí seremos a la contra seremos a la contra abrimos ahí para Royce abrimos ahí para Royce hay uno por ahí hay uno por ahí abrimos ahí para el señor Luis Suárez Luis Suárez mete el tercero no me lo puedo creer contraataje contraataje digo contraataque brutal y Luis Suárez se la tiró las manos a Oblak y ahora el pase errante que ha hecho no sé quién coña ha sido pero teníamos el 3 a 0 chicos perdonamos vale chicos cuidado la falta la va a tirar Rakitic nuevamente vale muy muerta muy muerta muy muerta sácala vámonos vámonos Messi vámonos Messi cómo lo agarran a Messi cómo lo agarran a Messi pero se va se va se va y abrimos ahí para Suárez Suárez abrimos ahí para Neymar puede ser un contraataque bonito puede ser un contraataque bonito se va de uno se va de otro abrimos ahí para Messi Messi la tiramos colocada la va para uno nuevamente me cago en todo rebota en todo el mundo y finalmente balón para córner sí menos mal por lo menos córner por lo menos córner que lo tiramos y Suárez nos va a rematar y tenemos saque de banda bueno no está mal no está mal va a ver si lo podemos aprovechar abriendo aquí para De Bruyne De Bruyne que se invente algo que buena De Bruyne que buena De Bruyne ojo aquí que vienen que vienen que vienen abrimos aquí para Messi ahí va el regate madre mía qué presión hacen qué presión hacen qué presión hacen pero yo le pego muah uuuhu iba bien eh iba bien pero estaba bien colocado Black y la pudo parar aunque recuperamos a medias a medias a medias y deje a despeja perfecto vale no 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 ahora no ahora no ahora no no me cago en tío ahora no ahora no y me marcan el 2 a 1 chicos en el último momento casi a punto de finalizar el partido nos marcan este gol y de hecho lo voy a aprovechar ya que me ha marcado este gol aunque sea de 80 y pico para hacer algún cambio vale me la voy a jugar vamos a sacar al señor Halilovic vamos a quitar a Poguay sacamos al señor Rafinha y vamos a sacar al Kun Agüero por Neymar y lo cambiamos no vamos a dejarlo aquí así que voy con todo voy con esa aleación sacamos reanudamos el partido hacemos triple cambio con tan solo 7 minutos para que termine el partido pero creo que si lo sabemos utilizar podemos buscar el tercero y encontrarlo así que vamos a por el tercero y a ver si puede ser y ante todo que no nos empaten el partido por favor madre mía Agüero madre mía Agüero madre vamos Messi ahí está joder ahí está lo que yo buscaba lo que yo buscaba lo que yo buscaba y lo que yo buscaba chicos remontar con los jugadores que han sido el tercero del juego y es que Agüero se ha marchado de todo finalmente hace un pase para Halilovic que rebotó en un regate pero fue para Messi Messi de primeras que no falló y sentencia con este 3 a 1 el partido en teoría así que vámonos ahí no hay que perdonar como ha hecho bien Messi no hay que perdonar al rival marcamos el 3 a 1 tras su gol parece que los hemos hundido en teoría y a ver si ahora conseguimos este resultado hasta el final del partido o si tenemos alguna más la marcamos pero ante todo que no nos marquen que no nos marquen que no nos marquen que no nos marquen no puede ser tío madre mía madre mía madre mía madre mía si es que casi nos marquen el 3 a 2 porque el palo no quiso porque el palo no quiso chicos pero espérate que se viva espérate que se viva y le pita penalti tío que puto robo es este tío se lo ha inventado el penalti no le he entrado no le he entrado se ha tropezado solo no le he entrado es que quiero que lo veáis si a estas cosas me pueden me pueden o sea yo no le he entrado con el Kun yo no le he dado he frenado y me ha pitado o sea se ha tropezado con mi pierna al chutar y ha pitado penalti pues bueno chicos penalti de Gea vamos allá vamos allá madre mía le dio el palo y luego de Gea le pegó a Cornel vámonos joder vámonos y vámonos penalti errante del señor Jackson Martínez ha errado ese penalti y ahora podemos aprovechar para poder despejar y que pite el final del partido ya porque madre mía que partió con un penalti incluido pero que no pudo efectuarlo en gol y ahí está chicos final del partido 3 a 1 la victoria que nos llevamos queda el partido de vuelta en el calderón pero vamos confiados vamos con un buen resultado vamos con bastantes buenas sensaciones por así decirlo y yo creo que esta copita no la llevamos yo creo que sí obviamente el hombre del partido ha sido guatén sorprendentemente porque se lo merecía de Bruin yo quiero yo creo yo creo perdón yo quiero digo se lo merecía de Bruin con el partido que ha hecho pero bueno no pasa nada de Bruin ha hecho un gran primer partido ahora le vamos a continuar no miran los tiros ni nada porque seguramente estaba mal como al principio la media parte y adelantamos los días chicos a ver si nos llega una oferta por el señor Kunagüero y vamos directamente hacia el partido de vuelta en el calderón no sin antes entrenar al señor Halilovich que quiero que suba la media a 81 y que vaya a ser uno de los claves del equipo sin duda así que sube 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 que está a puntito de 81 básicamente el siguiente entrenamiento puede ser que suba la media no sé por qué se va ahí y pasamos días chicos adelantamos los días supongo que estarán recuperados al 100% todo el equipo detenemos le damos al menú este bonico 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 rueda de prensa cancelamos mirando 85 de media veis godino 85 juanfra 81 felipe los 82 rakiti 84 coco 83 los que hemos visto que todos tienen una media increíble excepto superar a 80 o entre 80 y para abajo la tienen o black en teoría por lo que parece y oliver torres así que nosotros nueve de nuestra inconveniencia jugador vendido por 18 millones y medio perfecto señor claudio el señor claudio bravo ha abandonado el equipo ahora después de 7000 intentos adelantamos los días y vamos a por el partido ojito aquí fecha límite vale ofrece otra paso por sergi roberto no lo pienso vender me lo quiero quedar y fecha límite para la convocatoria vale pues vamos a ir un momentito hacia la convocatoria así que seleccionar jugadores aquí lo tenemos aquí lo tenemos vale a ver vamos a poner 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 Thiago Silva el señor Daniel Alves el señor Miranda el señor David Luis Marcelo Alexandro Felipe Luis Castan vamos a quitar a Castan y metemos a Naldo ya que está de tan buena forma Naldo aunque tiene ahora ya bastantes añicos me parece a mi 33 pero me fío de Naldo casi 2 metros que mide Naldo nos lo quedamos y vamos a meter vamos a meter a señor Julio César también que tiene una buena media de hecho es el más potente de media que tenemos ahora ya que han mejorado tanto y por último me interesaría meter al señor tanto Marquinhos como Williams como Pato madre mía la de que tenemos de jugadores aquí montada vale bien a quien echamos a quien echamos vamos a echar al señor Joe Zhao y metemos a Williams y por otro lado delanteros hay que quitar alguno vamos a quitar vamos a quitar a quien quitamos Neymar no Hull tampoco el señor Jonas tampoco me parece vamos a quitar al Lucas y vamos a meter a Pato así que chicos este va a ser el equipo le confirmamos la invitación a ver si quitamos algún central es que tengo mis dudas de momento no vamos a dejar esta convocatoria así que mandamos a los jugadores adelantamos los días que nos quedan y vamos contra el Atlético Madrid el partido de vuelta chicos en el Vicente Calderón ganaremos espero que sí ante todo quiero ganar y ver como nos hacen la entrega de los títulos va a poner equipación ahora a la azulita para cambiar un poquito le damos a ir a la local dirección de equipo va a salir la misma delantera de hecho va a salir el mismo equipo me fío del equipo excepto el cambio de piqué por el señor Varane y este hombre me interesa que vaya a jugar así que lo quitamos por Rafinha vale te digo también fuera vale sí me voy a quedar con estos y vamos a poner al Kun Aguero en vez de a Suárez para que juegue a ver si nos llega alguna oferta así que le damos a jugar partido gracias me da 6 minutos despejado vamos a por la final y a llevarnos la copita a casa y ahí lo tenemos chicos partido en el estadio Vicente Calderón solo uno puede ganar nuevamente tenemos un resultado global bastante positivo con ese 3 a 1 con goles de el señor Neymar Kevin De Bruyne y Leo Messi ahí vemos la copita la cual queremos alzar y esperemos alzar como la temporada pasada como decimos en la primera temporada que fue el primer título que recibimos oficialmente sin contar la pretemporada y ahí tenemos al futbolista a seguir que es el señor Sergio Kun Aguero 4 gols en los últimos 3 partidos bueno que el anterior partido lo ha contado prácticamente pero aquí lo cuentan que metió un póker en la final contra el Tottenham recordamos y vamos allá chicos vamos allá porque no tiene ningún cambio únicamente si tiene el cambio de Ferreira por Pastore pero mantiene a Rakitic Jackson Martínez Griezmann Pastore Miranda Bodín así que mantiene el equipo potente el campo a rebosar chicos adelantamos ojito con Rakitic adelantamos sacamos nosotros ahí en 3-2-1 arranca el partido de vuelta chicos hay que darlo todo vale cuida con Jackson cuida con Jackson ojo con Jackson hacia el centro Carrasco y para Lau Black un tiro facilito tampoco mucha complicación abrimos para Messi Messi para De Bruyne perdón para el señor Royce Royce abrimos ahí para Messi nuevamente aquí cortamos nos vamos de uno abrimos ahí para el señor Kun Agüero vamos Kun vamos Kun nos viene aquí Godín nos vamos de uno nos vamos de otro atención atención al Kun madre mía que cuando le iba a pegar no me dejó cuando le iba a pegar no me dejó pero gran jugada gran jugada gran jugada y vamos otra vez al contraataque si Griezmann me suelta no pita nada madre mía me parece increíble vale cuidado 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 no me lo puedo creer madre mía de mi vida no remató de milagro y sacará de Gea pero ojito con los centros que están tentando mucho y no me fío para nada y encima yo la cago como muchas veces que siempre me pasa esto y nunca aprendo del error y hay que tener cuidado con los centritos chicos que bien Neymar vámonos vámonos con Neymar vámonos con Neymar ojito a la presión aquí del señor Juanfran vamos a cortar ojito aquí el regate vámonos vámonos y madre mía todos los que vienen ya todos los que vienen ya pero vamos a ir para el señor vámonos con Neymar a la pum vamos y no sé qué coño he hecho pero gran tiro de el señor Kevin De Bruy luego Lionel Messi y remató pero ha sido fuera de juego así que no ha contado primera ocasión la de De Bruy la de Messi no ha contado y por eso le he pegado básicamente porque me he querido desfogar un poquito entre comillas y no está mal no está mal no está mal va vale chicos cuidado con el centro de Rakitic puede ser una ocasión esta de las más peligrosas y así ha sido porque ha marcado gol así que chicos empezamos el partido perdiendo así como hemos empezado nosotros en su campo resultado global 2 a 3 marcó Carrasco cuidado 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 no nos podemos fiar minuto 28 empieza ganando el Atlético Madrid y chicos esto no está sentenciado ni mucho menos y hay que darlo todo hay que darlo todo si queremos llevarnos la victoria y lo vamos a hacer lo vamos a hacer aquí empezando con Messi madre mía vaya faltaca vaya faltaca vaya faltaca como se lo rifó Leo Messi atención porque tenemos una falta importante con opción a gol y encima tarjeta para uno de sus centrales como es un pilar importantísimo en el Atlético Madrid el señor Godín así que se preparen porque como vaya a puerta la clavamos como vaya a puerta la clavamos y ahí vamos con Messi ojo a la falta no me lo puedo puto creer ¿por qué palo? ¿por qué el palo no ha querido que entre el balón? ah ha tirado un poquito más para el lado no me lo puedo creer chicos balona el palo y fuera y sacará el portelo Black pero gran falta tirada por Messi que impactó básicamente la escuadra vale cuidado 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 tapamos ojo al centro de Gea madre mía se le escapó la sacamos ojito al error al despejar otro centro a Les Vidal y la tiran para Corner y cuidado 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 con esta primera parte tarjeta amarilla encima para para quien ha sido la tarjeta amarilla para Neymar no sé por qué ojito al Corner de Gea vale perfecto y vamos a entrar a la contra aunque es que no se la puede pasar a nadie porque la va a recibir así que abrimos un poquito y el largo para el señor Kunagüero aunque la corta Godín y ojito al contraataque madre mía no me lo creo tío vaya hueco que han dejado vaya hueco vaya hueco vaya hueco no buf 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 como está el Atlético Madrid está animado después de haber marcar ese gol está animado y ahí lo tenemos chicos final de la primera parte una primera parte realmente dominada por el Atlético de Madrid sin ningún tipo de discusión yo lo admito del Atlético Madrid aunque hemos tenido de nosotros también alguna ocasión que otra y ahora vamos a ver si nos sale un poquito mejor esta segunda parte hemos dado un balón al palo hemos tenido una ocasión con el señor Kevin de Bruyne también así que hemos tenido dos, tres ocasiones ellos también han tenido unas tres, cuatro y han marcado un golito y vamos a ver ahora si en esta segunda parte hacemos un gol y nos quedamos con la tranquilidad ya de llevarnos el título para casa así que objetivo marcar gol y si podemos obviamente vamos a ir a ganar el partido sin ningún tipo de duda chicos vale abrimos para Elis Vidal tírate la larga vamos a Leis vamos a Leis vamos a Leis métete aquí ojo al recorte a Leis Vidal a Leis Vidal la vamos a pegar y paró Black paró Black pero no está mal no está mal no está mal empezamos bien con un tirapuerta ya nada más arrancar nada más arrancar la segunda parte y madre mía menos mal piqué titánico ahí piqué no madre mía no me lo puedo creer oh paró de Gea y vámonos coño vámonos a la puta contra vámonos a la contra a ver si hacemos algo madre mía tío pero que está pasando no me lo puedo creer no dios sacarla coño madre mía piqué como llegó como llegó piqué madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía vamos a centrarnos otra vez no me lo puedo creer es que soy gilipollas soy madre mía que mal chutó como perdonó Jackson Martínez mi error y ahora si que no paso por eso la tiramos para arriba picadita pero madre mía la que estoy liándola por favor Shadow tranquilízate contrólate vamos a jugar un partido como Dios manda y a encajar el maldito gol de una vez así que vamos coño vale a ver tapamos tapamos a este hombre que no se entre que no se entre nadie que no se entren que no se entren que no se entren vamos allá que bien que bien que bien de Bruin que bien de Bruin vamos con Marco Reus vamos con Reus vamos con Reus abrimos ahí para el señor Kunabuero Kunabuero abrimos aquí para el lado para Reus vamos Reus si joder si joder si joder y si joder hombre vámonos minuto 75 ha costado pero lo conseguimos gran jugada colectiva y finalmente Marco Reus sentencia no falla no perdona y hacemos el 1 a 1 con el global de 2 a 4 ahora nos tendrían que marcar me parece que 2 o 3 goles no sé si tienen que marcar con un resultado superior al nuestro fuera de casa así que estamos hablando de que tienen que marcar mínimo 2 goles a falta de 15 minutos para final de partido y tiene pinta de que la copa es nuestra pero no me fío no vale cuidado no me lo puedo creer tío buf 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 arriba pero bueno vale tapamos 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 que bueno ojito de Gia paradón minuto 91 92 prácticamente tienen un corner si lo despejamos si lo conseguimos coger el balón o despejar básicamente nos llevaremos el partido ahí está el despeje chicos va Neymar va Gaby ojito al nuevo centro despejamos tiramos para el Kun y ahora aquí tenemos tenemos un gol déjame pegarle déjame pegarle déjame pegarle vamos entra 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 no me lo puedo creer no tío no 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 porque me merecía la victoria en ese momento le he pegado con el Kun bien dirigido y no ha llegado a entrar increíble increíble chicos no sé si ahora nos hacen la entrega del trofeo parece que no porque no están celebrando así que sí sí ahí la tenemos ahí la tenemos pero increíble increíble como no pudo entrar ese balón del Kun Agüero pero chicos ya lo tenemos la supercopa de España la supercopa de Europa conseguidas y ahora en el próximo capítulo arrancamos la liga BBVA que esperemos que vaya igual de bien que la temporada pasada y la logremos ganar o eso sí con el objetivo de hacer máximos puntos posibles o sea superarnos como la temporada pasada o sea superar los puntos de la temporada pasada así que chicos adelantamos adelantamos gran partido de De Bruyne este ha sido un poquito más flojo de De Bruyne que el anterior pero ya ha estado bien los demás jugadores bien Royce bien como siempre está mejorando cada día más el señor Marco Royce como Messi Neymar y todos en sí hacemos un entrenamiento con el señor Jalilovich adelantamos un 2 o 3 días chicos y lo dejamos por aquí porque hemos conseguido unos títulos y ahí está lo que yo pensaba en el siguiente entrenamiento como os había dicho subir a la media y ya tenemos a Jalilovich con la media 81 prácticamente con un cuarto un poquito más casi a la mitad y está progresando a pasos agigantados este hombre está subiendo de nivel de una manera que cuidado que cuidado pero bueno elogiamos a el FC Barcelona chicos y nada más por aquí lo vamos a ir dejando chicos así que en el próximo capítulo finalizaremos el mercado de fichajes arrancando también la liga BBVA y recordar en la descripción tenéis lo que viene siendo la encuesta de si queréis que arranquemos tras terminar el modo carrera con Inter de Milán un modo carrera manager pero con otro equipo que tranquilidad que haremos una encuesta si sale el modo carrera manager o un modo carrera jugador que también posiblemente hagamos una encuesta para ver en qué equipo empezamos con el jugador que yo me cree que será a mí mismo así que nada más si hay super gracias muchísimos y compartid un placer y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chaito chaito chaito